La suerte de nuestras raíces. J.J. Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 2. A continuación, 6. Seguidamente, 4. Y terminamos con el 7. Ganadores con el superpleno, 26-47. Ganadores con el pleno, 6-47. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. Gracias. Gracias.